Y ahora, ¿te ha invitado a una reunión privada, antes de la fiesta? Más que seguro, es para hacer una alianza. Dime Daemonius, ¿qué piensas de Limbride? Pues, se ha hecho con mucho poder rápidamente, y no solo debido a la ayuda de Maximus. Aprovechó todas las puertas que se le abrieron, y ahora es uno de los pesos pesados, para cuando solo un mes atrás, era solo otra mucosa del montón. Ciertamente, es la hija de Lucius. Como su padre, ella, no debe ser subestimada. Cierto, muchas gracias. Sabes, siempre te he querido preguntar. ¿La de la foto, es Serana? Ah, sí, mi hermanita. Esa se tomó, poco antes de su desaparición. Sí, y ahora es un experimento. No. Mi hermana, murió el día que desapareció. Esa cosa, es solo una impostora. Aplica a ella, y no a ti, Daemonius. Tú, eres de los buenos. Parece una buena dama. La verdad, es que era todo lo contrario. O sea, se podía comportar cuando quería. Pero luego, hacía cosas raras. Me acuerdo que quemaba hormigas, luego salía con este ricachón, que luego encontramos sin una oreja, en su habitación. El tipo estaba llorando como si fuese a morirse, y nunca más habló del tema. Recuerdo que, cuando Serana salió del baño, podía ver un poco de sangre, en su boca. Un año antes de desaparecer, quemó una cochera de nuestra familia, y esas son unas historias, para que te des la idea. Ahora todo tiene sentido. Probablemente tu familia pagó, para que ella desapareciera, ya que estaba dando una mala reputación. Era preferible, además, de que haya solo un heredero, de la familia que... Donde a la mierda, Daemonius. Yo, jamás le haría eso. ¿Y tus padres? ¿Me estás diciendo, de que no hay posibilidad? Me cansé de este tema. Mis disculpas. Es mejor prepararse para tu reunión con Lynn, señor Kelly. Manténgase atento. Lo sé. Señor Kelly, qué gusto conocerlo. Usted debe ser su guardaespaldas. Es un honor, señorita Bright. Dígame, señor Kelly, ¿usted sabe bailar? Por supuesto, desde que soy pequeño, me obligan a ir a las lecciones. Pues, ¿por qué no me demuestra, de lo que es capaz? Con gusto. Excepcional ritmo, y sincronización. Realmente, eres muy bueno en esto. Me pregunto por qué no fuiste a por una carrera de baile. Y yo me pregunto, ¿por qué tú, no estudias una carrera en sí? Supongo que todo se puede resumir, en familia, y responsabilidades. Necesidad, en mi caso. No tengo ninguna de las que acabas de mencionar. No te preocupes, ya que estoy trabajando, en una manera de asegurar esta ciudad, y nuestro futuro. ¿Nuestro? ¿Bebes algo? No. Qué lástima. Le agarré un gusto al whisky, y al vino. Ahora entiendo, porque mi padre no paraba de consumirlo. Al igual, que los criminales de Badir. Desde que Moisés desapareció, hace una semana, se ha estado luchando por el poco territorio que poseía. Sí, hasta yo mandé a varios de mis hombres, pero, fueron abatidos por la banda de Arwen. Antes, era es mocoso solo. Pero ahora, lucha junto con Bill, y otra mujer extraña. Ellos son solo un ejemplo, de lo que se viene, señor Kelly. Cada vez hay más besos pesados, y la ciudad solo empeora. Si queremos hacer paz, y tener el control, necesitamos aliarnos. Pero no solo eso. Una alianza se puede romper del día a la noche, si no hay nada concreto como fuente. La familia Brighton tiene mucha influencia, lo cual aproveché. Aún así, eventualmente buscarán mi cabeza, solo por la infamia de mi padre, y por cualquier cosa que yo haga. Y los Kelly, a pesar de su gran fortuna, recién ahora se están abriendo al bajo mundo, como una facción. Es demasiado para alguien como usted, señor Kelly. Si tenemos un matrimonio arreglado, ambos uniremos fuerzas, seremos una facción, y cubriremos la debilidad del otro. Debo hablarlo, con mi gente. Si vas en mi contra, serás otro enemigo que me sacaré de encima. Te ofrezco esto, por una buena razón. Solo hay beneficios, para ambos lados. Pero bueno, ya que me he sacado eso de encima, ¿qué tal si tenemos un duelo? Sea que terminemos juntos, o seamos enemigos, me gustaría ver cómo te desenvuelves. Hace tiempo, que no tengo un oponente de calibre. ¿Quién diría, que los carnes de cañón no darían un desafío? ¿A qué, quiere llegar? Aún así, si la hago enojar, solo traerá problemas. Vale, acepto, señorita Bright. Que curioso, este lugar. Se construyó durante la época de mi padre. No muchos lo utilizan hoy en día, ya que hay cámaras por todos lados. Pero bueno, al punto de este encuentro. Es una reunión privada, espera a que vuelvan. ¿Qué estás tramando? Solo protejo a la señorita Bright, Daemonius. No te creo. La mayoría de gente, con la que trabajaste, o quisiste, están muertos. ¿Me estás insinuando, que no buscas venganza? No me malinterpretes, quiero acabar con ellos. Aún así, tengo mis prioridades. ¿Cómo matar a un viejo amigo, y a un mocoso? Solo espera, ya habrán terminado. Darby, ¿estás bien? Esos ojos, son los mismos, que los Daemonius. Recuerde mi propuesta, señor Kelly, le doy tres días para responder. Ahora, pueden retirarse. Daemonius. Debemos, ir a ver, a mi padre. Por supuesto, aceptarás la oferta, Darby. Si todo lo demás fracasa, Limbride, y especialmente Maximus, son aliados poderosos. Sí, padre. Tengo otra pregunta. Ahora que soy la cabeza de la familia, debería saberlo. ¿Qué es, lo que realmente ocurrió, con Serana? Daemonius, para la próxima, metete en tus propios asuntos. En cuanto a lo de Serana. Estaba causando muchos problemas, y arruinaba nuestra reputación. Varios de mis aliados dejaron de hacer negocios, y otros lo estaban considerando. Es normal que pierdas aliados cuando cambias de cabeza, en esta familia. Pero si Serana se mantenía, dudo, si nos quedaría alguno, a este punto. Así que, hice lo que era necesario, y le pagué a un mercenario para que nos la saque de encima. Entonces. Ese experimento que vino la otra vez. Ella, si era Serana. Murió, el día que fue secuestrada. Eso es mentira. Ella intentó volver, y la rechazaron. Yo, también lo hice. Todo, por ser un tonto. Ya es un tema viejo, Darby. Ahora, concéntrate en el futuro, de nuestra familia. Daemonius. Gracias, por ayudarme, a darme cuenta. Quiero encontrarla. Págale a mercenarios, para saber la locación del experimento. Así será. Eres un buen amigo. Sé que pagué para que te liberen, y por eso estás aquí. Pero quiero que sepas, que te considero como más, que un simple empleado. No sabía, que lo veías de esa forma. Intento ser fuerte, pero sé que estoy haciendo cualquier cosa. Parece, que no puedo tomar una decisión, por mi cuenta. Siempre tiene que haber alguien más. Nada se logra solo, Darby. Además, lo de encontrar a Serana, si fue tu decisión. Intentas corregir tus errores. Eso, es algo que no muchos hombres, pueden presumir. Eres el mejor, Daemonius. Ahora, solo hay que saber, dónde se encuentra. ¿Se encuentra bien, señorita Kelly? Pues, estoy aquí en contra de mi voluntad, así que dígame usted. Lamento escuchar eso. Sé que mi maestro, puede ser muy exigente, y algo injusto al inicio. Pero, tiene buenas intenciones. ¿Se honesta conmigo, Samantha? ¿Crees en lo que sale de su boca? Yo confío en él. Incluso si todo lo de la salvadora fuese mentira, aún así, estoy ayudando en una buena causa. Yaren me ayudó, cuando nadie más lo hizo. Le debo esto, al menos. Me gustaría ayudarte, señorita Kelly. ¿Qué tal, si salimos un rato? Si está conmigo, los caballeros no deberían tener problemas. Vale, Samantha. Quisiendo tomar el poder de espíritus, es el fin, de ustedes. Así que les gusta pelear en conjunto. ¿Qué tal, si se la buscan, con mi criatura? Buen trabajo, señorita Kelly. Es una muy buena compañera. Al menos esta gente se la buscó. Vamos, vengan conmigo. ¿A dónde los dejan? Los refugiamos, hasta que la ciudad sea más segura. Tal vez lo veas como algo malo, pero, al final del día, es por su bien. ¿Sabes? Escuché un rugido de dragón, en tu base, hace una semana. Sí, él se liberó, y se nos opuso. Algunos no aprenden. Pues, lo que tú y tu grupo quieran, Samantha, podría ir en contra de los intereses de esos espíritus. Tal vez quieran vivir con los humanos, incluso con gente mal acechando, como vimos hoy. Tu grupo, es demasiado radical. Incluso ataquen a gente que ya no es criminal, y a oficiales. La verdad, es que eres muy inteligente, Serana. Esto no es nada, si mi padre me hacía leer sobre política y cultos, desde que tengo memoria. Suena muy pesado. Ni que lo digas. Sabes, eso no es nada. Una vez, recuerdo que un socio intentó matar a mi padre, en frente mío. El sujeto lo agarró desprevenido, y le dio un corte en la cara. Mi padre, a cambio, llenó su cuerpo, de plomo. Había sangre, por todos lados. Creo que allí entendí, la verdadera cara, de mi familia. Te agradezco, por confiarme esa información. Imagino, que no debe ser fácil. No te preocupes. Sabes, Samantha, harían mucho mejor las cosas, si se limitasen. Entiendo tu punto. Aunque, Vadir está tan en la ruina, con tantas décadas de corrupción, que es la que más necesita una limpieza completa. Salvadora, Yarek ha pedido que la señorita Kelly vuelva a la base. Gracias por tu tiempo, Serana. Samantha, no me olvidaré de esto. Te voy a pedir un favor, si no te molesta. Hay un sujeto, llamado Juan Aruel. Si lo encuentras, hazle saber, de que estoy con ellos. ¿Quién es este chico, para ti? Él, es una persona, en la que ambas podemos confiar. Él, hará lo correcto. Vale, déjamelo a mí. Maldición, a correr, muchachos. Más inútiles, neutralizados. Sí, ¿quién diría que la ultraviolencia sería la respuesta, a todo en esta ciudad? Evelyn, ten cuidado, no quisiera verte herida. Descuida, Juancito, que si se me acercan, les tengo un regalito. Ah, una 9.56, ya no hacen de esas. Veo que tienes un buen ojo, para el arte. A Stein y a Lucius les gustaba mucho eso. A veces, era de lo único que hablaban. Puedo enseñarte cómo funciona, a un precio, claro está. Qué aprovechada. ¿Te culpas? La verdad, que no. Ahora Juan, los chicos nuevos, también nos vinieron de ayuda. Son particularmente resistentes. Sí, no seas subnormal, sabes cómo nos agarrábamos contra otros en nuestra ciudad, esto no es nada. Especialmente uno rubio que pegaba como un camión. Oye, ¿para cuándo jugamos al de los zombies? Para cuándo termine nuestro turno, subnormal. Tu madre. Lástima, que son algo ruidosos. Pues, no podemos discutir con los resultados. Amén a eso, compañero. ¿Quieres una? No, gracias. Es mejor así. Esto solo te mata, lentamente. Pero joder, que vale la pena. Enid, qué curioso que hayas decidido unirte a nuestro combate. Los espíritus corren peligro, mientras continúe la batalla por esta ciudad. Antes lo acabemos, mejor. Pero eso, no es toda la verdad. Hay algo más, que nos estás ocultando. Hemos sido más que honestos contigo, desde que te conocemos. ¿Por qué, no nos devuelves el gesto? Señorita Enid, si algo le inquieta, me gustaría que lo pudiésemos charlar. Si no quiere, no la presionaré. Solo espero, que algún día, pueda abrirse con nosotros. Gracias a usted, encontré un objetivo claro, aprendí mucho, y sé que voy por un buen camino. Me gustaría poder ayudarle tanto, como usted hizo conmigo. Buenas noticias caballeros, ya pueden abandonar sus planes y territorios. Porque ahora, todo esto, me pertenece.